¿Cuántos nos quedan? Somos 4-3-2 Dos nos quedan dos Quedan dos, esta partida la tenemos que ganar seguro Segurisimo la tenemos que ganar La tenemos Uy, lo viste, lo viste Está ahí, está ahí Ah, no, no, flashe duro Están allá, están allá Están allá, están allá Vamos a ir acorralándolos de diferentes lados Dos El día de mi cumpleaños No me quiero caer Go, go, go Dale que lo mataste Dale que lo mato Ahora dejame la kill, dejame la kill Que es el ultimo Dale que lo mataste No Dale que lo mataste Cure, cure, cure 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 Cúrame Cure 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 Bien De rúcula De rúcula Atlanticovich al cuadradouken Ganamos Ganamos Somos capos ¿no? Somos capos ¿no? Si, vamos a jugar otra vez Gracias.